Saludos chicas, para el beneficio de las que me han estado preguntando en mi Facebook sobre la foto que yo posteé de el extractor que estoy utilizando, muchas me han preguntado que que tipo de extractor es y aquí pues les voy a mostrarles nada fuera de lo común, es algo que lo van a encontrar en cualquier parte, lo tengo aquí dentro, es un vacuum, es un vacuum que lo encuentran en cualquier ferretería. Y está dentro de esta cajita y mi esposo le hizo un orificio aquí en esta parte para traspasar lo que es la manga, que va por debajo de mi mesa, como pueden ver ahí, y sale aquí arriba en el tope, que es donde yo limo y pues recojo todo lo que es el polvo de las uñas. Aquí mi esposo le hizo el orificio para traspasar lo que es la manga y inicialmente se había dejado así de esa manera y tapadito, pero yo estaba notando de que se estaba calentando mucho y me daba miedo de que se fuera a quemar. Así que le hice otro pequeño orificio en esta parte para que salga todo el vapor que suelta el vacuum. Por aquí sale todo lo que es el vapor. Ahora lo voy a conectar acá porque yo lo tengo en el área donde va la clienta. Aquí se sienta la clienta. Y al ladito está el asiento que ahí pueden poner la cartera o algún refrigerio que está ahí. Y entonces de mi lado aquí es donde yo lo conecto. Como no tiene polvo pues no van a poder ver exactamente que sí funciona. Pero miren, ven que sí funciona su jala bastante lo que es el polvo. Ya ven, es un vacuum, no hace mucho ruido. En realidad el ruido no es muy fuerte. Aquí está. Como pueden ver, ven aquí. Está saliendo lo que es el caliente del patio. Aquí, si alza la tapa pues sí hace bastante ruido. Pero como lo tengo tapado pues el ruido es bastante leve, no es muy fuerte. Aquí dentro siempre lo mantengo en on. Y yo simplemente lo apago y lo enciendo directamente del enchupe. Ahí ya está apagado. Y eso es todo, chicas. No es nada del otro mundo. Es algo que ustedes pueden realizar. Lo pueden adaptar a su mesa de trabajo. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. También anteriormente yo tuve otro tipo de extractor que es bastante famoso y bastante costoso. No voy a mencionar el nombre porque sé que a muchas lo han comprado y les ha funcionado. Pero a mí realmente no me funcionó. Me salió aproximadamente unos 300 dólares y fue una pérdida total. Así que esto me ha venido súper bien. Ya llevo varios años con él y me ha venido de maravilla. Así que si alguno de ustedes los quiere adaptar a su mesa, está a su discreción. Yo cumplo con mostrarles lo que a mí pues me ha funcionado. Esto es todo, chicas. Era un video súper rápido. Y ya me voy a hacer mis uñitas. Así que esperen el videito por ahí.